La igualdad, la equidad y la autonomía es también el denominador común para poder tener mayor presencia, sobre todo en algunos espacios, ¿no? Estamos hablando de las mujeres y la tecnología y hay una brecha también ahí. Pero de esto se ocupa, obviamente, la empresa Samsung. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Así que vamos a hablar con Laura Lenzi, responsable de ciudadanía corporativa, un término que me gusta bastante, en Argentina, por Samsung. Porque nos va a contar qué está sucediendo en Samsung y por qué posiblemente Samsung sea la empresa que esté liderando la igualdad de género. Hola, Laura, ¿cómo estás? Sara y Tomasa te saluda en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio por acá, muy bien. Bueno, se escuchaba mucho ruido hoy en la mañana cuando hablaba con una del equipo de Samsung. Ahí, un taller, ¿qué se está haciendo? Ah, bueno, hoy estábamos en un taller de Sol for Tomorrow, que es uno de nuestros programas principales, un programa global en el cual nos acercamos a las escuelas para dictar talleres de Design Thinking y proponerle a los jóvenes que puedan empatizar con las dificultades de su entorno y pensar ideas para solucionar estas problemáticas. Así que estuvimos a la mañana a full en una escuela acá en Ciudad de Buenos Aires, con invitados especiales, y estuvimos trabajando ahí junto con las y los jóvenes con este foco. Vamos a contar, por si alguien se perdió y por si alguien no sabe inglés, ¿cómo se llama el... claro, ¿cómo se llama en la Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué colegio estuvieron? ¿Cómo se llaman los talleres? ¿Y cuánto tiempo hace que lo están haciendo? Bueno, hace 11 años que nosotros trabajamos con el programa, lo nombramos en inglés, en inglés es Sol for Tomorrow, que en castellano sería Soluciones para el Futuro. Exacto. El foco justamente de este programa es invitar a que los jóvenes puedan involucrarse en las soluciones a las problemáticas de sus comunidades. Nosotros dictamos talleres de diseño, de pensamiento de diseño para que ellos, empezando por la empatía, puedan detectar cuáles son estas problemáticas que afectan a sus comunidades y luego pensar soluciones que incorporen la innovación y la tecnología a estas soluciones, a estas problemáticas. Este es un programa que dictamos en Argentina hace 11 años, estamos en la onceava edición, un programa que tiene diferentes etapas. La primera es de ideación, la segunda es de co-creación, en la cual elegimos las 50 ideas con más sustento para continuar trabajando y pasar de lo que es lo concreto, generar un prototipo que realmente pueda traer esa innovación y las soluciones a los problemas de nuestro entorno y de nuestra realidad, pensando en cuatro ejes. Laura, ¿cómo se eligen los colegios y la edad de los chicos también? ¿Hay colegios públicos, colegios privados? Sí, trabajamos con colegios públicos. El foco de Samsung desde el área de ciudadanía corporativa está en educación. Nuestra idea es llegar a los jóvenes en la creencia de que son ellos los que, incorporando las herramientas necesarias, van a poder realmente generar la solución a esos problemas que hoy nos afectan y van a poder generar este cambio positivo que el mundo necesita. Con soluciones para el futuro, trabajamos con jóvenes en educación secundaria. Siempre nos acercamos a escuelas públicas, así que jóvenes entre 12 y 19 años pueden presentar en una plataforma de innovación que tenemos todas las ideas que se les ocurran para solucionar problemáticas que los afecten. Nosotros, las escuelas las elegimos de la mano de los diferentes ministerios de educación. Intentamos llegar a todas las provincias de Argentina y este año nuestra meta es llegar a todas realmente. Nos estamos acercando a diferentes escuelas públicas y además tenemos esta plataforma de innovación en donde está todo el contenido y los jóvenes pueden presentar sus ideas directamente. No es necesario que nosotros dictemos un taller en la escuela para presentar sus ideas, pero a nosotros siempre nos gusta acercarnos para poder acompañar a los y las docentes en la tarea que hacen, que es ejemplar y poder llevar un poquito de esto que es como lo que más sabemos hacer, ¿no? Que es la innovación a las escuelas. ¿Existe la posibilidad que luego exista alguna pasantía, alianzas? Porque el gobierno de la ciudad viene trabajando con distintas empresas en este sentido para pasantías. Nosotros trabajamos también, tenemos diferentes programas, ¿no? Con Soul for Tomorrow tenemos este foco que es el de generar en los jóvenes esta intención de llevar soluciones, ¿no? Saber que su voz vale la pena, que lo que ellos pueden aportar es lo que realmente va a traer el cambio en el mundo. Entonces, el foco de ese programa está en ese sentido. Por lo tanto, no hay prácticas profesionalizantes en este programa, pero sí tenemos más programas. En Samsung Tech School for Students, que es como una escuela de tecnología para estudiantes también, que el año pasado tuvimos la tercera edición de este programa. Invitamos a los jóvenes a que aprendan a reparar celulares y productos de línea blanca de Samsung. En esa instancia sí generamos junto a otros aliados posibilidades de hacer prácticas profesionalizantes y ellos durante un mes estuvieron realizando estas prácticas, quedando algunos para trabajar de forma efectiva después. Ah, eso es reinteresante, ¿no? Porque es brecha tecnológica y es inclusión. Me parece fantástico. ¿Por qué eligen este programa Samsung? ¿Por qué eligen este programa aquí en la Argentina? ¿Cuál es? ¿Es la ausencia de talento? ¿Es un compromiso con...? A ver, contanos. No, de ninguna manera la ausencia de talento. Nosotros lo que notamos es que hay mucho talento y al elegir desde Samsung de forma global el foco en educación y justamente porque confiamos en el talento de los jóvenes, nuestra idea es poder acercar las herramientas que nosotros consideramos necesarias para el empleo del futuro, ¿no? Y lo hacemos porque es como nuestro know-how, es lo que sabemos hacer. Entonces creemos que llevando nuestro saber hacer a la educación estamos construyendo ese pequeño aporte para que los jóvenes adquieran más herramientas y ellos a través de su propio proyecto de vida puedan hacer el aporte al mundo, ¿no? Y generar esta sociedad más justa y generar el cambio social positivo que el mundo necesita. Hablando de eso, ayer... Sí. Ah, perdón. No, no, décime. No. Ayer lanzamos nuestra cuarta edición de Samsung Innovation Campus, que es un programa que tiene una duración de seis meses y que tiene un foco específico en generar empleabilidad con las herramientas de lo que nosotros llamamos la Cuarta Revolución Industrial, en el cual vamos a estar capacitando a 60 mujeres para que ellas adquieran herramientas de inteligencia artificial y Big Data con el foco específico en generar empleabilidad a través de la adquisición de estas herramientas. Impecable. Entonces, claro, nosotros tratamos de llevar programas que tienen una calidad muy, muy alta, que también necesitan un compromiso muy grande por parte de las personas que se comprometan en nuestros cursos. Y luego, a través de Samsung Innovation Campus, lo que hacemos es certificar que estas estudiantes, estas mujeres de entre 18 y 24 años, pasaron y terminaron de adquirir los conocimientos que se idean en Corea y se traen a Argentina, justamente para poder seguir fortaleciendo nuestra comunidad y seguir desarrollando el gran talento que tienen los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Teniendo una política como la que tienen aquí en la Argentina y que devienen de una cultura en donde posiblemente la mujer no tenga tanto protagonismo, tal vez es caer en un lugar en donde estoy totalmente equivocada. ¿Cómo se conjuga toda esta cultura aquí en la Argentina? Yo entiendo que la cultura nos fortalece. Tienen muchísimas herramientas como las que estamos brindando a través de nuestros cursos, que son de avanzada, y que poder traerlas a nuestro país y poder acercarlas a la educación pública ayuda a seguir construyendo la educación del futuro, del presente y del futuro, para que los y las jóvenes puedan ser su mejor versión. O sea, nosotros creemos en que el poder es de cada uno y que los y las jóvenes a las cuales nosotros acercamos estas herramientas van a poder alcanzar su máximo potencial. Nuestro pequeño aporte es eso, es llevar lo que sabemos a quienes quieran aprovecharlo y que lo aprovechen para alcanzar su máximo potencial y generar ese cambio positivo que la sociedad necesita. Laura, liderando Samsung, liderando la igualdad de género, ¿puertas adentro también sucede lo mismo? Sí, estamos trabajando fuertemente en esta igualdad, sí, a cargo de esta área que es de ciudadanía corporativa, en la cual justamente tratamos de acortar la brecha que hay en las posibilidades de acceso a la tecnología para las mujeres. Fantástico. Laura Lenzi, liderando, responsable de ciudadanía corporativa en Argentina, me pareció sumamente importante. Hoy es un tema en donde justamente la autonomía de la mujer es sumamente interesante para poder correrse de algunos escenarios y sobre todo si uno está capacitada y que te den una herramienta y que te acompañen en un país en donde hay veces la meritocracia, si no viene acompañada de determinada red social, es un poco más difícil. Así que me pareció sumamente interesante poder conversar con ustedes. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Gracias a vos, muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo.